Principalmente por la reputación que tiene EUDE, yo tengo varios compañeros que han tenido la oportunidad de desarrollar un máster aquí, me hablaron muy bien de la escuela y cuando empecé a investigar en la página web de la escuela me di cuenta que tenían unas certificaciones que me parecía muy interesante. He adquirido ciertas habilidades técnicas y también de liderazgo y de relacionamiento con las personas que me han dado mucho la confianza porque antes sentía que había estudiado de manera empírica o de manera autodidacta. Entonces al haber desarrollado este máster y el haber contado con los profesores que tiene EUDE, me he actualizado de esos conocimientos y me siento ya con ese soporte tanto teórico como práctico. He logrado hacer un networking bastante interesante. Mis compañeros, algo a resaltar también aquí es que se consigue una calidad de personas que realmente te acompañan en toda esta travesía y en toda esta experiencia educativa que se tiene. Definitivamente sí recomendaría EUDE como una escuela de negocios para estudiar. Si la persona está buscando una institución o una escuela con calidad, con confianza, con seguridad, definitivamente lo recomendaría. Mi año académico, yo diría que lo puedo resumir en estas tres palabras, enriquecedor, memorable y gratificante. Gracias. 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 Gracias por ver el video